Después del Waze, pues es el turno de Héctor Alonso, quien esta mañana nos lleva a conocer la hermosa Basílica de Notre Dame. Vamos a verla. La Basílica Notre Dame de Fauvier es una basílica menor de culto católico ubicada en la ciudad francesa de Lyon. Fue construida con fondos privados entre 1872 y 1896 en una colina que domina la ciudad como marca del triunfo de los valores cristianos sobre los socialistas de la Comuna de Lyon de 1870. Así como la Basílica del Sacré-Cœur de París, su diseño inusual, de Pierre Bozana, toma elementos de la arquitectura románica y bizantina. Entre sus atractivos se encuentran sus mosaicos, las hermosas vidrieras y la cripta de San José. La visitan cerca de un millón y medio de turistas al año y ofrece visitas guiadas y un museo de arte sacro. La historia del templo comenzó en 1643, cuando se construyó en ese mismo sitio una pequeña iglesia en honor a la Virgen, quien supuestamente salvó entonces a la ciudad de la Plaga. Una estatua dorada suya se añadió a mediados del siglo XIX. También se le atribuyó a su intercesión la retirada de las tropas prusianas, que durante la guerra franco-prusiana, tras haber tomado París, se dirigían hacia Lyon. Como consecuencia, se iniciaron en 1872 los trabajos para la nueva Basílica, cuyo interior no quedó finalizado hasta 1964. La Basílica tiene cuatro torres principales y un campanario, coronado con la estatua dorada de la Virgen María. Notre-Dame de Fauvier fue incluida en el patrimonio de la Unesco en 1998. Yo soy Héctor Alonso y estas son las Catedrales del Mundo.